Unos 120 migrantes centroamericanos tomaron por momento la escalinata del ángel de la independencia en la capital de México. Nuestro país está en quiebra. Es el grupo de avanzada del llamado Viacrucis Migrante que ya recorrió 750 millas desde Tapachula, Chiapas, en la frontera sur de México, con el único y ferviente propósito de lograr el sueño americano. Estamos sufriendo mucho, tanto de parte del gobierno, tanto de las pandillas, la gente está ignorante totalmente, no hay educación. Con pancartas de fuera Donald Trump y todos en la lucha marcharon alrededor del monumento más emblemático para festejos y manifestaciones en México. Caminaron unos cuantos metros hasta donde se ubica la embajada de Estados Unidos. Esperemos que de alguna manera la ONU, la OEA, México, todos exijan a Honduras, a Salvador, a Guatemala, una mala corresponsabilidad de lo que está pasando. O sea, no pueden seguir exportando migrantes y simplemente ir tomando los cheques de Donald Trump. Frente a la embajada, los migrantes cantaron los himnos de sus países y regresaron a la Basílica a agradecer a la Virgen de Guadalupe. Se espera que este lunes lleguen a la capital unos 600 migrantes que actualmente se encuentran en el vecino estado de Puebla. Algunos terminarán su viacrucis aquí, pero otros están dispuestos a llegar hasta los Estados Unidos. Desde la Ciudad de México, Alberto García, Univisión. Gracias. 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 Gracias.